¡Quieto amigos! ¡Al Cienuque! Hola amigos, pues el día de hoy estamos aquí en el Matanca y este... acabamos de encontrar esos tipos así que ahorita los vamos a matar son los matracas vean cuántos son nosotros nomás somos dos estamos esperando ahorita el momento adecuado para poderlos matar verga son un verguero we a huevo mijo buenísima pa' ¿te aclame miedo? no, no es de aclame miedo we huevo we vamos a quedar aquí matamos uno matamos uno vean la construcción sota we que se armaron vean esta mamadota we we que pedo con esta construcción we no mames we no mames we ve esto we las mamás que hicieron we dice chupaste Fausto Sergio Pablo Maxi que pedo we chupaste 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 jajaja que dicen los putos estos? no mames son unas puto, mames nos matamos a todos y ustedes cuántos eran? pero si ustedes están muertos checa este tipo y se partó pato maricón culiao sapo re ctm ojalá se muera tu mamá y toda tu familia el tipo se enojó nada más porque lo estamos reyendo en un juego cheque nomás los tóxicos que son a veces creo que voy a llorar dice chale que mal pedo que sean así la neta pero podemos ahorita hay que darles en la madre ahora para que se le quite lo culero el morro que llore que chille y les digo que culero porque en méxico la neta es sagrado la jefa con eso no se mete ni se juega la jefa es alas sagrada chequen chécate como se muere el primero bien toxico en davas hay otro güey hay otro bien vacía no mames lo que guardan estos pendejos no mames lo que solo te cae hola wait me voy Que pedo, que pedo Agarra, agarra De donde salio ese wey? Esta arriba el maricon wey De donde salio ese wey Como ven amigos? Dos muertos Listo, ya no queda nadie Como ven amigos? Andaban de tóxicos De la nada, empezaron a decir Chequen lo que nos dijeron Y pues ahorita los radiamos y ya Ahora si se quedan callados los cabrones De todas maneras De todas maneras les vamos a reiviar Tontos Me gusta tu confianza wey Me gusta tu confianza Lástima 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 Y ahora para salir wey Y ahora para salir wey Dale Jodward, dale Jodward me caí wey me caí jodas le sobriste ábrela voy 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 dejar una pinche que pasó wey a ver a ver voy 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 a quitar una playa para poder entrar le caí un misilón vamos 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 voy a traerle con una nícola ven 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 ahí se entre aquí hay la derecha a la derecha aquí a la izquierda a la izquierda no mames no me acordaste este ya no rompe este ya no raidea no we es que como había visto ya no está arriba we es fácil eso hola voy yo tengo balas we voy a morir tienes balas we no aquí tengo aquí tengo ahora le voy a abrir el todo y tiempo es puedo con este we no mames we no mames no hay sentry we sentry ah perra madre vale madres we esto está cardíaco we pero es que donde está la gente aquí a la izquierda we listo ve ve rey de o fake rey de o fake mi rey de o sea esta madre no aquí se podía ir por abajo era 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 quién es este pregúntale si va a ser esclavo este pedo a la verga hola ¿cómo están? hola es mujer ¿no? eres mujer no eres mujer es puro cotorreo puro cotorreo si si no soy el que el que ya sabes we si no soy esa persona we ya sé ya sé uy se me sacaron las balas we anda 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 mira 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 me encontré we voy voy juego espérame es que están aquí los pendejos we me quedan siete balas we a ver si no me chingan aquí mierda 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 fuck fuck no lo maté dice maté a pato dice chécate cuenta le dura su gustito we si dale algo we dale algo si huele cerró we oye men me mataste we lo lograste lástima lástima que te duró tan poco el gusto pobre bato pobre bato ya sé we pobre bato mira we todo lo que tenía nombre we para venderle a este pedo we bueno amigos pues voy a dejar el video hasta aquí no se les olvide dejar su like vamos a ver hasta cuántos podemos llegar en este video dejen su comentario de qué les gustaría ver próximamente suscríbanse al canal si son nuevos y pues ya se lo saben y los bendiga perros bye no 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 ¡Suscríbete!